Voy a pasar con este joven, él es Iván Cuevas, es un locutor y tuvo una idea, salir a la calle, al condominio donde vive, hacer ejercicios, dice que lo hizo por 20 minutos. Eso no sería ningún problema, sino porque él es portador en este momento de coronavirus, está infectado. Su diagnóstico así lo dice, incluso mucha gente se preguntaba si sería cierto cuando lo vieron subir un video haciendo alarde de eso. Eso desató las críticas de las personas porque obviamente es un riesgo, es una gran responsabilidad. Este caso, como el de Villarribas, son los casos que hacen que el virus se propague. Usted tiene que estar en aislamiento porque incluso cuando él abría la boca, esos puntitos que lanza que no se ven son vías de contagio. Entonces, ha tenido que pedir disculpas, pero el Ministerio de Salud ha anunciado que lo llevará a una cuarentena obligatoria. Vamos a recrear cómo fue que ocurrió esto. Primero, cuando él salió a dar su paseo haciendo ejercicios, luego cuando daba las críticas que generó. Primero que todo y lo más importante es pedir disculpas. Tiene que disculparse. Y bueno, viene la pregunta que le hizo el director del periódico El Día al Ministro de Salud Pública que le respondió que va a cuarentena obligatoria. Esas personas están siendo buscadas y compelidas a la reclusión hospitalaria. Hay personas que se están negando a ello y serán, por vía de la fuerza, obligados a ir a los hospitales. El hecho de que esta persona esté haciendo eso justamente obliga a tomar medidas de fuerza con ellos y lo vamos a hacer. De manera que es una imprudencia inaceptable eso que está pasando. Las personas que al día de hoy están recluidas es o viven solo o tienen condiciones óptimas para mantener en sus casas a pacientes que han dado positivo con un manejo de la guía que ha sido preparada y entregada con fines de llevar los casos de manera domiciliaria. El resto de las personas que siendo positiva se niega será llevada a centros de aislamiento hospitalarios. A propósito de eso, también traigo lo que dice un representante de la Organización Mundial de la Salud sobre la cuarentena en el hogar para personas que están positivas. Eso es un acto de responsabilidad. En esta etapa de la pandemia del coronavirus, varios países van adoptando medidas con la población dependiendo la expansión de la infección. Las primeras medidas son la etapa de planes de preparación. La segunda son las de contención y la tercera de mitigación. En Colombia, en estos momentos, nosotros estamos en la etapa de contingencia o contención. ¿Eso qué significa? Que yo estoy haciendo detección de los casos y haciendo el control de los contactos que ese caso ha tenido. Cuando no puedo explicar la aparición de casos en la comunidad por contactos con viajeros, entonces nosotros hablamos de que se instala la transmisión comunitaria. En el momento en que se instale la transmisión comunitaria, viene entonces una etapa de mitigación. La etapa de mitigación conlleva un escalamiento de las medidas que las autoridades han estado haciendo de manera oportuna. Y una de esas medidas es el aislamiento de las comunidades, de los barrios, de los territorios o el aislamiento en grandes ciudades de nuestro país. Cuando las autoridades nos indiquen que debemos permanecer en nuestras casas, en un aislamiento y en una participación social responsable para controlar y evitar la diseminación del coronavirus en nuestra comunidad, vamos a compartir con ustedes algunos mensajes que están orientados por las autoridades nacionales y las autoridades de su ciudad. Primero, es revisar y discutir con nuestras familias cómo van a ser esos días en el que vamos a estar compartiendo más estrechamente en el espacio familiar. Debemos hacer una revisión de cuál va a ser la rutina. Tenemos que prever qué alimentos tenemos en la casa, tenemos que prever qué detergente y qué utensilios para la limpieza y vamos a hacer una compra responsable, racional, sin acaparar. Pensemos que otras familias también necesitan los mismos implementos y los mismos alimentos que nosotros vamos a consumir en estos 14 días. Mantener la casa ventilada y lavando frecuentemente las manos es tan importante como la limpieza que debemos usar con frecuencia en el hogar. Para ello, podemos usar cualquier detergente que hayamos comprado o que utilicemos frecuentemente para la limpieza de nuestra casa, protegiéndonos debidamente las manos y utilizando paños desechables o cualquier otro elemento que vayamos a colocar con seguridad en la caneta o en el recipiente utilizado para desechar los artículos del lugar que han sido empleados para limpiar. En este proceso de aislamiento, posiblemente uno de los integrantes de la familia puede tener síntomas de gripa o síntomas del coronavirus. Para ello, lo vamos a aislar, lo vamos a mantener en una habitación cercana al cerrado de la casa. Debe haber un baño, de preferencia si es posible, para que esta persona lo pueda utilizar y el que tiene manifestaciones o tiene gripa dentro de la casa deberá utilizar el tapabocas de manera correcta. Antes de ponerse el tapabocas y después de quitárselo, la persona debe lavarse correctamente las manos para comunicarse con el resto de la familia mientras está confinado o guardado, podrá utilizar el celular. Evidentemente, el celular debe ser limpiado también de manera periódica. Es el momento de que todos participemos para controlar el coronavirus. Ahora te toca a ti. Ya recibimos y estuvimos atentos a las orientaciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades del país. Mantener un confinamiento en el hogar es una actitud responsable. Ayudemos a la comunidad, mantengamos el aislamiento en las casas y con ello nosotros estaremos contribuyendo al desarrollo y a que el país siga hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!